Desde hace mucho tiempo yo había querido visitar este lugar, de verdad que no por verlo como un sitio turístico, sino como un recordatorio de lo que hace la madre naturaleza. Inclusive lo que suele ocurrir cuando precisamente no atendemos lo que ella nos dice, una ciudad que en algún momento fue muy conocida, muy bollante, muy productiva por ser uno de los pueblos no solo más poblados del Tolima, sino también de los que iba en ese impulso de progreso. Ruinas y más ruinas de lo que en algún momento fue una de las ciudades más importantes del Tolima. Algunos se preguntarán qué se siente estar acá y pues lo que yo he notado, lo que yo he visto, bueno, es que sí son muchos los turistas que vienen, toman sus fotografías. Yo de momento no me he tomado fotografías para mi recuerdo porque creo que hay que mirar este sitio con mucho respeto, con mucha reserva. El 13 de noviembre de 1985 ruge el león dormido, como así lo llaman, al volcán nevado del Ruy y deja descargar toda su ira sobre esta tierra que en su momento fue muy fértil. Unos vestigios de lo que fue seguramente alguna construcción, una casa, pareciera yo, no sé, tal vez, como lo decía, se ha convertido en un sitio turístico. Más adelante hay un lugar donde Omaira Sánchez falleció. Fue un símbolo de la tragedia porque estuvo más o menos 60 horas. Ella, sepultada o con el agua hasta el cuello, ella manifestaba que tenía algo de dolencia, es que algo la atrapaba en los pies. Los rescatistas durante muchas horas trataron de socorrerla, de sacarla, pero solo la pudieron sacar sin vida. Como recordatorio, como lo decía, de lo que la madre naturaleza puede hacer cuando no es afundida. Se había manifestado, se había dicho de diferentes medios periodísticos, organismos de prevención de desastres, de seguridad, habían dicho que era una tragedia ya anunciada, que era adecuado evacuar esa zona, que era pronto hacerlo. Desde las 3 de la tarde de ese 13 de noviembre del 85, cenizas y algunos flujos piroplásticos comenzaron a caer sobre la zona. Algo que advertía que una tragedia inminente se veía venir. Pero, pues, podríamos decirlo con respecto a las víctimas y seguramente en ese entonces lo que se mencionara que muchos entes de gobierno no acudieron a obedecer esas sugerencias, esas advertencias de lo que se veía venir. Las plantas ya invaden todo este territorio. Ya no pertenece esto a los armeritas, sino a las plantas, a la naturaleza que retoma y dice, que reclama que esto es suyo. También tengo imágenes de donde, cuando estuvimos en la parte alta del elevado, donde la cuenca se abre y es aquí donde se viene toda esa avalancha de lodo, de piedras, de magma, que arrastra todo a su paso.